No es posible que te hayas comido toda la pizza. Yo no me he comido la pizza. Ahora sí lo he comido un fantasma. Chicos, basta. Vale, muchachos. No sabemos lo que nos vamos a encontrar ahí dentro. Así que, mucho cuidado. ¿Fantasmas? Acordaros, cuando entremos miramos bien por las paredes. Sí. Frente a ustedes, el Museo Metropolitan. ¿Qué sabrás tú de museos? Chicos, dejadlo ya. Entremos. ¡Eh! ¡Mirad una mancha verde! ¡Parece un moco! Es un ectoplasma. ¡Cuidado! ¡La lámpara se mueve! ¿Quién ha sido? Pero qué narices ha pasado. Como pide ese fantasma. Pues ahí le tienes. Es un fantasma de grado 1. Me pondré las cámaras de visión para ser normal. Efectivamente. Se trata de un fantasma de grado 1. Pero con muy mala leche. Se percebe de una masa de fantasibilidad demasiado alta. Creo que tiene mucha fuerza. Bien, muchachos. A concentrarse. Vamos, chiquitín. Ven, compadre. ¡Sulta la trampa! ¡No ha sido difícil! Ese fantasma me gusta. Le llamaré... ¡Boquete! Otro trabajo bien hecho. Ya sabéis. Si os encontráis con fantasmas, solo tienes que llamarnos. ¡No ha sido? Ya sabéis, ¡no ha sido? ¡Suscríbete al canal!